La asociación de mineros consta de 27 socios, son 27 familias que prácticamente hacen su trabajo aquí, como lo están viendo responsablemente, ya que en nuestros mismos reglamentos consta la responsabilidad que nosotros tenemos que tener con el medio ambiente. Entonces, para eso estamos cumpliendo la presencia de esas autoridades, de todas las personas aquí, es para nosotros seguir constatando que nosotros estamos haciendo una minería responsable con el afán de seguir adelante. Y ventajosamente, digamos, para la asociación, como se puede ver aquí, todos los drenajes van hacia la parte del río Caloguro. Al otro lado, por supuesto, van también a la parte de Santa Rosa, pero todas estas, particularmente las Cerro Pelado 1 y Cerro Pelado 2, con los drenajes que bajan hacia el norte. Entonces, el impacto lo haga, por supuesto, también, como ya lo vamos a ver más luego, vamos a tomar unas muestras de agua para hacer un monitoreo con la presencia de ustedes, que lo vean, y ver qué tipo de resultado da. Estamos seguros que no hay el impacto, digamos, porque no, más que todo con el arsénico, no es, digamos, de impacto mayor por la actividad que se está haciendo. Pero la única forma de demostrar es haciendo un mostreo del agua, directamente que lo vean ustedes, lo certifiquen, y mandamos a un laboratorio acreditado para ver qué resultado nos da. Mi trabajo dentro de la Concesión Minera Cerro Pelado ha sido venir a identificar hallazgos o no cumplimientos con la normativa ambiental vigente, y también tomar una muestra de agua y de suelo para determinar la calidad del agua que está aquí en la vertiente cercana a la mina, y también el suelo donde se encuentran desarrollando las actividades mineras. Y en este trabajo estamos realizando una visita en todas las instalaciones de la Concesión Cerro Pelado. Hemos identificado algunos hallazgos de cumplimiento con la normativa ambiental y vamos a realizar la toma de muestra de agua y suelo para su respectivo análisis de calidad en laboratorio. Hemos identificado el cumplimiento de la normativa ambiental en todas las instalaciones, así como también realizamos ciertas recomendaciones para su respectivo cumplimiento en algunas áreas que nosotros reconocemos que existen cosas que se pueden mejorar. Adicionalmente, vemos igualmente la seguridad de los trabajadores que están trabajando aquí en el área y por lo tanto hemos tenido una buena experiencia aquí en nuestra visita en los dos campamentos que hemos visitado. ¡Gracias! 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 Sobre todo para el bien de ustedes, para el bien de todos, porque una minería con todos los reglamentos, con todos los parámetros legales, fortalece a usted la inversión. Entonces, ¿qué hace eso? Da más seriedad al trabajo y sobre todo esas soluciones en bien de la comunidad. Yo los felicito a ustedes como gobierno, como Junta de Agua Potable, estamos a la orden de cualquier reunión, de cualquier cosa que hay que hacerla. Es ser parte de que se cuide bien lo que es sistema de agua, en lo que refiere a minería. Ustedes saben el problema de Santa Rosa, que ya es para el otro lado, ya son problemas de buscar soluciones entre los municipios y los gobiernos, ya a nivel nacional. Esta reunión es así, da fe de que ustedes están haciendo un buen trabajo y les felicito y esperemos que sigan así, que ustedes sigan en su proyecto. Están bien arrimados con un buen técnico, como es el ingeniero Pillajo y sobre todo, señor presidente de la asociación, usted es una persona responsable. Y sobre todo, gustarle, invitar a las autoridades para que calquen lo que se está haciendo, es la importancia. Muchísimas gracias. El acuerdo alcanzado con los dueños del predio, de que queda totalmente prohibido la tala de un árbol. Y también otro compromiso, conservar la fauna, que es muy rica en nuestros sectores, y la flora. Así mismo como cuidar las vertientes de agua. Eso lo hemos venido cumpliendo religiosamente en todos estos años. De hecho, compañeros, aquí no se ha permitido la entrada de elementos extraños a la comunidad y ajenos a la asociación, para que justamente no se destruya el medio ambiente. Nos ha invitado el día de hoy para que constatemos los trabajos que ellos vienen realizando en cuanto al cuidado del medio ambiente. Esperamos, pues, que este día sea fructífero, se vea que tenga una verdadera minería responsable, como es lo que piden las instituciones. Y sí, estuvimos conversando hace unos pocos días con los compañeros representantes, los cuales están dispuestos a contribuir, pues, como le dijo usted, en el tema social. Entonces, pues, esperemos que el día de hoy, pues, constatar, como digo nuevamente, esa minería responsable que ellos vienen realizando por el bien de la naturaleza y por el bien del medio ambiente. Eso nomás, compañeros, muchas gracias. Las tecnologías actuales nos permiten implementar proyectos mineros de bajo impacto ambiental, reduciendo la afectación a la naturaleza y dándonos mejores perspectivas y posibilidades de un trabajo más libre de contaminación. Gracias.